Me mandaste un mensaje al celular hace unos días y un millón de cositas muy bonitas me decías te declaras y me aclaras que sin conocerme tanto ya me amas Respondí tu mensaje al celular hace unas horas donde te doy las gracias por decirme que me adoras me declaro y te aclaro que sin conocerte tanto ya te extraño Quedamos de vernos esta noche y en mi coche pasaré por ti pero no dijiste donde Y ya se me descargó mi celular y si me llamas no te podré contestar y ni cómo ir a tu casa si ni sé ni dónde vives ni conozco a tus papás De un teléfono público marcaré en este momento Ojalá que tu cel no, no, no andes caso de crédito y contestes y me digas el lugar y dirección de nuestra cita Ha timbrado tu cel pero mi amor no me contestas Por la falta de filas a mi cel perdí la oferta de mirarte y de besarte y decirte que no dejo de soñarte Quedamos de vernos esta noche y en mi coche pasaré por ti Y ya se me descargó mi celular y si me llamas no te podré contestar Ni cómo ir a tu casa si ni sé ni dónde vives ni conozco a tus papás No tengo luz en mi casa mañana será otro día Dios dirá Dios dirá Tú dirá Gracias.